¿Cuál es el lugar del patín? ¿Cuál es el lugar del patín? ¿Cuál es el lugar del patín? El menjao. Yo el patín. Yo la zona del patín. Yo creo que era, pues yo no sé si será, cabrán y todos los matéis, pero la zona en que todos estamos ahí entonces, los momentos que pasan los... los flores, los baralles... es todo. Pues todo lo que lleva al patín. Me he comido. Porque me he comido la comida de todos. La implicación por parte del personal. Es que en los otros, al haber mucha gente nosotros no nos impliquen tanto. Yo cuando hablo, a mis amigos hablo mucho de cariño a este colegio. y lo que escucha, por otras partes, es, sí, bueno, a ir al colegio, pues lo típico. Y yo no lo creo como un típico, yo me voy a pasar muy bien. Todo en general. Todo en general. El centro, hombre, el centro comparado hoy en día ha cambiado mucho. Entonces, yo, si tengo que darme algún de dos centros, me quedan el hoy en día, no el de fa 10 años. Sí. Porque, bueno, si no tienes cambiado. Sí, pero también, ve que el mestre está el mismo o calle el mismo. Entonces, pero lo demás no ha cambiado mucho. Supongo que todo un poco en general, sí. ¿A nivel individual? A nivel individual, sí. Yo sé que no estaba. No sé si te recuerdas que nosotros hicimos excursiones a casa de don Pedro. Y no sé cómo va a llegar, pero me quedaron castigados, otro compañero y yo, que tenían que acabar o copiar un poco. Copiarse en vueltas es un castillo, ¿no? Y vamos a estar todo a la hora, jugando y este Ferrer. Y cuando vinieron a don Pedro, va a decir, no hubo copiado, ahora pues no ven. Y ahora que ir de esta mar, y le dius que no puedes ir, ¿y por qué no puedes ir, no sé qué? Y pues yo, que ir de la mar, es peor algo. Pues yo, todo el día. Yo dos. Dos? Por favor. Primero, cuando teníamos que ir al patio, que si no nos sabía en la tabla, no íbamos. Y la segunda, cuando andamos a comer a la montaña. A la montaña. Porque siempre me agradaba, al aire libre. Y claro, y los profesores siempre estaban pendientes a ver dónde estaban y todo. Yo creo que es, supongo, en la despedida de don Pedro. Ya que va a ser, bueno, cuando estaban en el foro todos, y él va a pujar, va a decir unas palabras, vamos a abrazarlo, supongo que es eso, porque era un profesor que le teníamos todo muy aprecio y como va a dar la casualidad de crear su jubilación y todo. El último. El último. El último. El último. El último. Sí. Yo sí. Yo... Sí, pero supongo. Sí. Sí, en cierta parte sí. No lo sabías en ese momento, pero sí que te va a dar cuenta a cada tiempo. En algún consejo o algo, en cosas que digo. Sí que lo creo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Sí, invitaría y vendría de una forma a este colegio, a tres alumnos, a tres pares. Sí. Sí.